Hoy una súper conversación con un tipo que se llama Levi Rincón, más conocido por su canal de YouTube, Noti Paraco. Yo te presento otra cosa, ¿no? Que es un poco más el resentimiento. Es lo que te decía ahora, si tú coges a Daniel Samper Ospina y lo pones a competir con miles de jóvenes de los barrios populares de Cali, quizás Daniel Samper Ospina no sería Daniel Samper Ospina dentro del periodismo colombiano. Eso es lo que pasa con personas como Daniel Samper o como Ariel Coronel o como el mismo Félix de Bedú. Este es un podcast que nace de que a mí me dio la gana hacer un podcast. Motivado porque a mí, porque mi hijo me dijo, ¿a ti por qué no se te da la gana hacer un podcast? Entonces yo llamo a Germán, le digo, oiga, a usted no le da la gana hacer un podcast, y a Germán le da la gana hacer un podcast, y se nos dio la gana hacer un podcast. Vas a ver que todo esto tiene sentido, no estoy mamando gallos, todo esto tiene sentido, ¿para dónde va? En este podcast lo que hacemos es tratar de ser, de ser, y el ejercicio se hace honestamente, no es carretario. Tengo la certeza de que tú, como cualquier persona que tenga que hacer cosas en la vida, no es fanático de oír mi podcast. Entonces, por esa razón, te voy a contextualizar un poquito. Nosotros no tenemos un plan de conversación, yo no lo tengo. Porque yo no tengo un cuestionario, ni tengo preguntas que hacerte. Yo quiero verte pensar, quiero verte ser, y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, así funciona, y ahora sí, lo pongo en evidencia, es clarísimo que tú y yo nos acabamos de ver por primera vez en la vida. No tenemos una relación ni comercial, ni de colegas, ni de amigos, ni de enemigos, ni de nada. Ni de saberse el nombre, siquiera. Nada, ni de saberse el nombre. Baje cuánto habías visto a mi contenido. Este es un chiste local, pero estuvo bueno. No lo vamos a publicar, pero estuvo bueno. Entonces, ¿cuánto haces aquí? Hace cuánto habías visto lo que yo hago. Uf, yo te conozco hace rato, y te he saboreado, y te he comentado, y sé exactamente qué percepción tengo de ti, la tengo clara, la he madurado. Entonces, esto es para decirte, yo estoy pensando de qué vamos a hablar en este momento. Yo no sé bien. ¿Por qué? Pues si eso, entonces deme dos segunditos y yo aprovecho. Háganle, yo pienso. Yo me voy a estudiar. Háganle. Aprovecho este momento que Mauricio tiene que pensar para decirles que se suscriban, denle like, compartan, comenten. Queremos crecer la comunidad, porque, pues, ser o no ser, ahí el podcast es donde están los que son. Pero, además, queremos contarles que tenemos un nuevo aliado. El aliado se llama Kenke, y esperen porque vienen cosas muy interesantes con Kenke. ¿Ya pensó, Mauricio? Ger, sí, pero me acabo de cortar. Celebremos, y que el de Vise suma a la celebración y vamos a brindar. Este es nuestro primer podcast con aliado comercial. Y aliado de alma. Sí, es una persona que queremos mucho. Sí, es una persona que queremos mucho. Y esto se llama... Se llama Kenke. Kenke, nuestro aliado se llama Kenke. En un ratito todos lo vamos a conocer. Kenke va a venir acá, va a hablar contigo. El alma de Kenke. Va a venir a hablar contigo el alma de Kenke, y ahí voy a contarles de qué se trata Kenke, nuestro aliado, que este es nuestro primer podcast con aliado, y vamos a durar mucho tiempo con esa inspiración. Bien, por esa. Eso es buena espalda de tu parte, porque llevamos un año pedaleando con oxígeno y por amor al arte. Muy bien. Entonces, decía y decía que me pregunté cuando llegaste... Yo me preparé para una conversación muy política. Y me preparé es... Te voy a decir, ¿cómo me preparé? Quiero tener clarísimo que no me interesa ganar ninguna conversación cuando hable con Levy, ni perderla, sino tratar de encontrar con Levy una conversación como me la sueño de política, muy civilizada. Así arranqué, y de verdad, podrías preguntarle a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, mi preparación es que quiero ser muy ecuánime y quiero poderte escuchar muy bien. No porque estemos en orillas separadas, todo lo contrario, somos vecinos de orilla. ¿Me explico? Es lo más curioso. Aquí no estás frente a un opositor, estás como a un vecino, y eso puede ser la cosa mucho más rara. Pero cuando llegaste, y voy a contar cómo llegaste. Llegaste con Adriana Suárez, una amiga de años que fue la que nos hizo el contacto, y llegaste con tu novia Michelle, que no se llama Michelle por lo de los Beatles, y está aburrida de que se lo digan. Cuando llegaste con todo ello, empecé a abinarte y yo dije, ¿será que sí quiero hablar de política con este man? ¿O será que este man tiene una cosa muy interesante que contar, que no es solamente política? Porque empezaste a hablar de ti, y empezaste a sondear el terreno, y dijiste cosas muy interesantes sobre ti y sobre tu vida. Entonces ahora estoy en el dilema de, ¿de qué hablamos, Levy? De lo que vos querás, y que yo pueda responder. O sea, que pueda responder desde el conocimiento. De ciencia cuántica quizás no sea el tema. Yo creo que casi todos los temas, desde ahí ninguno. No deberíamos hablar entonces ninguno. No, pero ven, es que sí, claro, y de política, claro que quiero hablar contigo, porque te quiero hacer unas preguntas. Pero antes de eso, me motivaste mientras nos sentábamos y tomábamos el agua y preparábamos las cámaras y todo eso. Levy, tú eres muy caleño, y me dijiste muy caleño, ni siquiera muy bayuno. Y eso me gustó mucho oírlo, porque evidentemente eres un gran propietario de tu cultura. ¿Me hablas de ella, por favor? Pues a ver, desde donde yo vengo, a ver, la caleñidad que podría yo representar es la de los barrios populares, que está bien alejada, digamos, de la élite que ha manejado todo en Cali, que es la que acerca al caleño con el cine, al caleño con la música, al caleño, digamos, con la vida buena, pues, a través del arte. Yo represento otra cosa, ¿no? Que es un poco más el resentimiento, la rabia, la ira, la frustración, la pelea por tener, o que nos toque algo justo, digamos, por preguntar también por qué, porque en Cali hay ese fenómeno tan extraño de que exista un barrio pobre e inmediatamente enseguida haya uno de ricos y que uno, como habitante del sector popular, del sector pobre, tenga que digerirse esa realidad así de forma tan súbita, ¿no? Que es pasar unos metros, encontrarse con un panorama completamente diferente y devolverse y entender que aquí falta todo. Entonces, yo puedo hablarte de esa caleñía que es la que está ya en los paros, que es la que busca, por lo menos, justicia social. Y hablar de la caleñía de los burgueses no te puedo hablar mucho, pero sí los conozco a todos. Tengo que consignar en esta conversación algo para que me ayudes a retomarlo, Levy. Esa caleñía de la que tú hablas, yo la conozco muy bien. Habría que te contar. El primer lugar que yo conocí de Cali, pero ahorita vamos a hablar de eso, es el barrio San Cayetano. Allí llegué yo la primera vez que llegué a Cali. Al lado de San Antonio. Yo la conozco. Por la avenida Quinta, por ahí por el Colegio Santa Liberada. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ahí en Juevita. Bienvenidos al Momento Kenke. Voy a aprovechar este momento en que el espíritu Kenke, Kenke Soul, le va a hacer a Levy una pregunta que tiene que ver con lo que él acaba de decir. Pero, ojo, hablemos de Kenke. Kenke, nuestro nuevo aliado, nuevo y único hasta el momento. Queremos que haya más. Y gran aliado. Solo que este es un gran aliado. Kenke no es un producto. Kenke es un grupo, un colectivo musical, liderado por una persona estupenda, una persona que me tiene sorprendidísimo su amor por la humanidad y por el arte. Él se llama Diego Botero. Y cuando conoció el proyecto del podcast, dijo, yo quiero sumarme a ese podcast. Es más, ese día del podcast fue cuando hicimos el especial con Gonzalo Guillén. Y Diego, además de eso, me dio los datos de Gonzalo porque Diego quería apoyar los documentales que hace Gonzalo. Y a Diego le provocó aprovechar y acompañarnos. Diego es el líder de un movimiento musical muy importante que se está construyendo en la Florida con los grandes músicos de la música contemporánea colombiana. Se llama Kenke. El grupo es un colectivo. Y Kenke Soul es el alma de Kenke. Y Kenke Soul va a estar con nosotros de vez en cuando, de aquí en adelante, porque como nosotros no grabamos en orden cronológico, entonces habrá algunos podcasts que no lo tengan, pero de aquí en adelante nos va a acompañar mucho tiempo. Y Kenke Soul le tiene una pregunta a nuestro invitado. ¡Hablámelo! ¡Manifestámelo! ¡Contámelo! ¡Volvémelo a decir! Este man, Levi. No, Levi Rincón. Levi Rincón. Esa monorrea es Pedro Grocero. ¡Ay, groserísimo! Vení, te digo hoy, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un consejo de belleza, pero no te voy a dar ningún consejo de belleza para que te veas así bien chingada y elegante, que te veas los dientes chingadas. No, hoy no. Más bien, vení, te pregunto una vuelta, una vueltica. ¿Vas visto esos grandes compositores de música que han trascendido en la historia y han movido masas para que hagan... e incluso han cambiado la historia hasta de la humanidad? ¿Has oído? ¿Has oído que esos manes gritaran? Eso me lo gritaron. ¿Qué manes no? Eso me lo gritaron. Pues, ¿para qué gritar? ¿Para qué? Ahí te dejo poder estar trompo en la uña, mi niño. Ese es Kenke Soul. Kenke Soul es el alma de Kenke y este personaje, que es real, se ocupa mucho de preguntarse el para qué hacemos las cosas y qué clase de orden les damos. Levi, ¿qué le contestas? El grito es una expresión sincera de lo que yo hago cuando grabo mis noticieros, ¿no? Que una parte... de mí, ¿no? Una multiplicidad. Es que te lo voy a unir con lo que le vienes diciendo, porque es que por eso fue que traje a Kenke a que te hacía la pregunta. Porque dijiste una cosa muy interesante, para mi gusto de una gran integridad. Dijiste, yo soy de ese sector que es resentido. Pucha, es que eso es bien interesante. Entonces, por eso dije, ok, que Kenke te pregunte ahora, porque si tiene que ver lo uno con lo otro, te pregunto. Sí, claro, el grito es una expresión de sinceridad, ¿no? Cuando uno no lo escucha, pues uno grita. Nosotros, los pobres, no tenemos mucho... Y todavía me identifico con la pobreza. No tenemos, digamos, muchas herramientas para manifestarnos, ¿no? Nos toca por las vías, a veces, incluso de la violencia, para poder llegar a donde queremos llegar. Y eso es parte... parte culpa del abandono de Estado, ¿no? Que no nos deja a nosotros nada hasta que nos convertimos en seres supremamente violentos que nos manifestamos a través de ese lenguaje. Te voy a sumar a lo que estás diciendo. Pero ese grito no es de violencia, ¿no? Ese grito es de ira, de frustración un poco. Sí. Imagínate que... Yo tomé... Yo me he psicoanalizado muchos años y una vez me topé con este hallazgo. Mi psicoanalista, en aquel momento, Félix Cantoni, me mostró... Me mostró qué pasa cuando a ti no te escuchan. Él me enseñó que una de las acciones más agresivas y violentas que un padre puede hacer con un hijo es quitarle el habla, que les dejan de hablar. Mira qué pasa. Cuando tú no te sientes escuchado, definitivamente te vuelves violento. En eso tienes todas las razones. Lo sumo... Y es más, de hecho, Colombia tiene guerrilla porque no escucharon, porque el colombiano es sordo. Los colombianos no nos escuchamos. Entonces, cuando por allá unos campesinos les dio por levantar la voz, lo que hicieron es hagamos de cuenta que no están gritando y empezaron a gritar tanto que empezaron a callar lo que se armó en la pelotera que se armó. Pero eso sucede en los hogares, sucede en las empresas, sucede en las familias. Los colombianos nos castigamos con el silencio y por esa razón tenemos tanta violencia porque el que está siendo víctima del silencio, como tú dices, se hace oír. Ok, ya entiendo. Ese es, digamos, ese es el enfrascamiento de tu actitud histriónica cuando haces tu noticiero. Sí, yo veo la necesidad de sentirme, de sentirme, yo siento que tengo que ser escuchado por las personas que yo quiero ser escuchado, ¿no? Digamos que la política aquí también nos apartó a nosotros mucho, entonces no nos permitía la participación desde la opinión. Claro, han existido grandes opinadores políticos, columnistas, humoristas, pues ninguno nos hablaba a nosotros. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Antonio Caballero, gran escritor, gran pensador, representado a toda una generación, pero vos no le puedes pedir a una persona pobre que trabaja 12, 14 horas al día, que tiene que poner tres platos de comida sobre la mesa, cuatro si tiene dos hijos, que entienda Antonio Caballero. No tiene la obligación de entenderlo y los intelectuales no tienen por qué enojarse porque un pobre no los entienda. Todo eso generó exclusión. Nosotros fuimos excluidos siempre porque no podríamos entender a los grandes intelectuales de nuestra generación y de nuestra época. O te bañas de ego y haces un trabajo supremamente intelectual o le hablas a quien tienes que hablarle y le evidencias que está pasando algo y que esa pobreza que está asumiendo o que está viviendo viene, ese problema viene de algún lado que no es precisamente culpa de esa persona. Entonces, yo no le quise, no quise hablar en un lenguaje digamos imposible ni para mi mamá, ni para mi papá, ni para mi vecino, ni para nadie que vivía en mi barrio. Y así me pienso sostener. Yo tengo una duda. ¿Su programa es un noticiero o es un espacio de opinión? Es un espacio de opinión porque, digamos, yo presento noticias que ya, pues que ya otros periodistas han evidenciado, ¿no? Digamos, tengo unas fuentes selectas que son Gonzalo, que lo acabas de nombrar, Gonzalo es amigo mío, Julián Martínez, esta gente de Cuestión Pública, Vorágine, entonces yo mismo hago mi propia curaduría de lo que yo considero que son periodistas serios en el país y a partir de ahí con fuentes le doy la información a la gente, digamos, una especie de antena que absorbe y después suelta y le doy mi punto de vista que es la opinión que hay dentro del programa. Que muchas veces también puede parer un programa de humor, ¿no? O un programa completamente lleno de resentimiento que es una bandera mía. O sea, a mí no me da pena decir que yo soy resentido de ninguna forma. Un poco lo que logra la dictadura blanda, o sea, nosotros hemos vivido todavía dopados dentro de algo que hemos creído que es democracia y esa democracia falsa nos arrebata también eso, ¿no? Que el resentimiento, la ira, la furia, porque nos hace sentir mal al manifestarlo. Entonces, ay, mira, este man es pobre y aparte resentido. Pues claro, ¿qué otra cosa querés que yo sea? Pobre y resentido. Y con esa bandera voy y peleo por lo que yo considero que me tiene que tocar a mí. Vos no me puedes hacer sentir a mí mal por ser resentido. Ven, ven, esta conversación, menos mal yo no tenía preparado a nada, me tiró en la conversación, está buenísima. Mira, te interrumpo, no porque no me interese lo que estás diciendo, porque quiero que me ayudes a construir la conversación. Pero tengo que pensar muy claramente porque este es un tema muy, muy escaso. Mira que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no. Y te voy a desbaratar el cubo que te acabo de dar. ¿Cómo es que estás de acuerdo? Pero no. Voy a contextualizarte rápidamente. Yo nací en un barrio del sur de Bogotá que se llama La María, carrera tercera número 941 Sur. Es un barrio que está incrustado en los siguientes barrios. Las Brisas, Las Cruces, el 20 de Julio, San Cristóbal y Villa Javier. Yo ahí nací. Mi papá era periodista, mi mamá era trabajadora social, mis hermanos abogados, y ahí crecimos. A mis 17 años me fui de ahí a ninguna otra cosa maravillosa, a Pablo VI, un barrio de clase media. Y el discurso que tú me estás contando lo oigo desde niño y te lo estoy contando porque yo soy unos 25 años mayor que tú y no sé si hayamos podido tú o yo tener una conversación de esta categoría alguna vez. Y cuando yo empecé a tener conciencia de la política que fue como más o menos a los 9, 10 años porque en mi casa se hablaba mucho de política. Y a mí intentaron engancharme para la guerrilla a un profesor del colegio. Yo el discurso siempre lo tuve cerca. Es más, te voy a decir, mis hermanos lo recitaban, mi hermano Germán y mi hermano Fernando, mis grandes, ellos ese discurso lo recitaban, el discurso de la rabia con la riqueza, de la rabia con la prosperidad. Y yo crecí en ese mismo hogar y entiendo tus gritos. Creo, y sobre eso quiero generarte una reflexión, creo que es que a los que debería atacar ese discurso, ya no les atacan. Tienen un callo de este tamaño. Lo oyen y es como oír el zumbido de una mosca. Y a los que somos afines como tú y como yo, que somos afines en la esencia del pensamiento aunque nos diferenciemos eventualmente en las formas, a mí me espanta volverlo a oír. ¿Qué piensas de eso? Que yo no tengo rabia con la riqueza ni con la prosperidad. Tengo rabias con las formas y como se obtienen la riqueza. Como obtienen la riqueza, la prosperidad no. Bueno, sos próspero solamente siendo rico. La prosperidad y la riqueza no son siempre inherentes. La rabia mía es como la gente aquí en Colombia se hace millonaria, rica a través de la pobreza de los demás. Y a mí yo no creo que eso me vaya a generar un cansancio. Ni el discurso ni la pelea que uno tiene que dar para que eso algún día cambie y se transforme. No a través de caudillos. sino a través de conciencia, de construcción de conciencia. A la gente hay que construirle la idea de que merece las cosas y que las tiene que tener, no de que tiene que ganárselas. Y en ese sentido yo no me voy a aburrir nunca de pelear porque todos quisiéramos ser ricos si es que la riqueza trae bienestar. pero no se puede porque nos acostumbramos a permitir que nos quiten todo siempre. Entonces el cansancio del pobre también viene de esa idea de que me aburrió el discurso, me aburrió ese cliché. No, pero es que no te puede aburrir porque es lo que tienes para pelear, es lo único que tienes para cambiar las cosas, lo que tienes adentro. ¿Qué más vas a tener? Te pregunto, más que preguntar es una inquietud. Cuando se pelea con la prosperidad y cuando se pelea con los prósperos ¿no se está peleando con el bienestar económico? No, es que yo no peleo con la prosperidad porque la prosperidad es como te digo, no tiene nada que ver con la riqueza. Vos puedes ser próspero sin ser rico. Entonces definamos entre los dos. No, yo peleo con la forma de corrupción como se obtiene la riqueza y quienes representan eso como personas de éxito y quienes nos venden la idea de que la pobreza es culpa de nosotros. No es real. Uno no es pobre porque quiere ser pobre ni nadie es pobre porque quiere ser pobre. Hay una cantidad de obstáculos y hay una cantidad de cosas que ocurren para que vos nunca puedas salir de los círculos de la pobreza. Y es que eso está evidenciado. Las personas que nacen pobres el 99% mueren pobres. Entonces la lucha no sería para simplemente obtener riqueza de forma descomunal que es lo que nos han vendido que para ser prósperos tenemos que tener riqueza de forma descomunal sino para que nos garanticen nuestros derechos fundamentales que sí nos pueden dar prosperidad. Y los derechos fundamentales que nos pueden dar prosperidad es acceder a una educación de calidad aunque te suene cliché aunque suene un discurso de izquierda remojado pero son los derechos fundamentales que le tienen que respetar a todas las personas que están vivas en todas partes del mundo. Entonces vos puedes encontrar la prosperidad por lo menos yendo a la universidad a estudiar la carrera que te gusta. Vos puedes encontrar la prosperidad podiendo hacer el podcast que te gusta hacer en el caso mío haciendo el noticiero que me gusta hacer o escribiendo el libro que quiero escribir sin que eso comprometa mi forma de vida precario. Yo no puedo vivir en la precariedad siempre sin poder hacer las cosas que quiero hacer. Tampoco te estoy pidiendo que me des un estado de riqueza porque no sé si la riqueza a mí me va a traer felicidad o prosperidad. He conocido gente inmensamente millonaria sumida en tristezas muy profundas. De lo que yo te estoy hablando es de la garantía de los derechos fundamentales que nos puedan dar a nosotros luces nuevas para no vivir en la precariedad en la que vivimos y para que si en algún momento quieren que no hayan personas quieren de alguna manera que no exista el resentimiento pues lo puedan lograr pero garantizándonos a nosotros los derechos fundamentales. Que no se nos olvide que en la base los dos o al menos yo estoy de acuerdo contigo mis preguntas están justificadas por una vida entera de ver a la izquierda fracasar porque mi hermano Germán no sé si sabes es uno de los senadores más representativos de la izquierda de este país eres hermano de Germán Navas sí señor yo soy hermano de Germán y aún con él estoy en desacuerdo porque yo creo que el discurso con el que se mira la realidad es un discurso que tapona porque siempre se busca un responsable afuera y es un discurso que oigo desde niño se lo digo de repente en mi colegio había profesores de izquierda unos que inclusive enganchadores de guerrilla y todas estas cosas y el discurso llega un momento en que se anula a sí mismo porque se tapona voy a hacerte concreto cuando cuando el presidente sale en un discurso masivo a hablar de él desde donde está a hablar de los blanquitos lo que está haciendo no está haciendo nada bueno porque la idea no es que no queramos a los símbolos de prosperidad pero cuando cuando los pensadores de este lado y yo me considero más de este lado que de allá aunque no del todo de este lado tampoco asociamos la prosperidad con lo negativo vamos a negar la posibilidad de que esos quieren ser prósperos lo mismo que pasa con el cuento de que la política es inmunda es lo mismo a nadie más le interesa que se crea que es inmunda que a los políticos porque de esa manera nadie llega allá entonces todos nos sentimos limpios por no estar en la política y de esa manera le dejamos el nicho a cuatro o cinco que son los de siempre o sea yo estoy contigo lo que quiero y ya con esto te termino para que me hables yo creo que es que hay un problema serio de mercadeo de cómo se está vendiendo el contenido porque el contenido es bueno y justo y necesario como dice en la misa pero creo que hay un problema de mercadeo qué tal si le damos un pensado claro pero eso nos estamos moviendo nuevamente desde el discurso capitalista que tenemos que vender la idea de que la justicia social es buena no por qué hay que existir y ya no sabes que eso se llama educación no la educación te vende ideas la educación te brinda ideas no te las vende te las brinda porque ese es el digamos ese es el sentido de la educación ¿no? del conocimiento empoderarte a través de las ideas la idea de vender las cosas es una idea que cabe dentro del espectro capitalista ¿no? yo no me siento que esté vendiendo un discurso yo estoy diciendo lo que siento porque creo que así debería de funcionar el mundo por lo menos para nosotros y yo no y yo no tengo que vender eso ni tengo que buscar la forma de que me lo compre encontré unas herramientas para poder decirlo y masificarlo y me toca y me toca te quiero aclarar mi concepto de venta venta no es una transacción comercial venta es que yo argumento lo suficientemente como para que tú recibas mi argumento te pido el favor de que retomes ahí porque claro el venta que tú estás hablando es comercial no el mío es una acción lógica yo te doy una cantidad de pensamientos míos lo suficientemente atractivos y bien armados como para que tú por lo menos les des un pensado si porque me hablaste de marketing también el marketing está diseñado para la venta pero llévalo a ese territorio por favor sácalo del territorio comercial yo creo que en la izquierda también está el problema hay un problema grave que es una izquierda enquistada en ideas en ideas muy viejas tiene que dar una transgresión del sentir lo que uno tiene que comunicar es el sentir no la idea tienes que comunicar lo que sentís para que la gente entienda que su sentir no está mal y el sentir no se identifica con ninguna ideología el sentir es el sentir y lo tienes que manifestar y en todo lado se tiene que promulgar la idea de que lo que vos decís guste o no se tiene que permitir que lo digas y más si es un sentir de buscar por lo menos un mundo justo para todos tener sentido perdóname te lo digo no cabe ni la venta de un discurso ni la forma de venderlo ni que nadie te lo compre ni una estrategia de marketing yo creo que cabe la honradez la naturalidad de como se dice y la espontaneidad para hacerlo que eso solamente se da con sinceridad vos no puedes ponerte una máscara para decirle a la gente que lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando en este país no es lo correcto si vos te pones una máscara y decís eso estás cayendo en el mismo círculo que envicia la corrupción de los mismos de siempre que en ese círculo han caído también personas de izquierda personas que vendieron un discurso de cambio y terminaron empoderando ese círculo de corrupción como Samuel Moreno es un ejemplo muy claro de eso entonces no es vender una idea es manifestar un sentir y que con ese sentir la gente se sienta identificada bueno entonces te voy a pedir que me recibas el cambio de la palabra vender por estructurar una idea lo suficientemente eficiente desde el ángulo de la comunicación para que el otro la pueda entender y optar por ella para mí esa es la elevación que te hago al concepto vender porque creo de todas maneras que no sé si esto sea muy simplón pero pues el mundo se basa en que uno habla otro escucha y sobre eso se construye una tercera idea que a veces es una acción eso es entonces si esa parte del hablarlo no está siendo lo suficientemente clara pues no hay eficiencia en la comunicación lo que yo quiero decir es que no solamente la izquierda la izquierda la iglesia católica la sumatoria de ciertas ideologías no están funcionando yo no sé ni siquiera si son buenas o no el comunismo de hecho se dañó porque no supo vender la idea vendió una idea que en principio o era equivocada o era falsa o era mentirosa cuando salió a decir que todos éramos iguales no no todos no somos iguales no pero todo así tenemos que tener acceso a los derechos fundamentales así no seamos iguales claro no somos iguales claro pero es que te das cuenta nadie es igual a nadie de la manera en que tú lo estás diciendo no hay forma de discutirlo es que tienes toda la razón quien podría decir que no hay algunos que no tenemos derecho a los derechos fundamentales yo creo que sí nadie lo podría decir a eso me refiero yo con la estrategia de comunicación que yo creo que se podría mejorar yo creo que por ejemplo en este momento en este gobierno te cuento para que lo sepas porque como no me conoces te cuento yo voté por Gustavo Petro yo voté por el señor y yo creo que este gobierno tiene un gran problema de comunicación pero enorme o sea catastrófico el problema de comunicación si te das cuenta que estamos hablando de lo mismo estrategia de cómo te vendo la idea lo que pasa como Gustavo Petro es un fenómeno bien importante que va a quedar marcado en la historia política de Colombia porque la gente todavía no estaba preparada para recibir un gobierno de tintes progresistas acá acá hay un adormecimiento con respecto a la democracia aquí nunca hemos vivido en democracia cuando llega una persona con pensamientos de avanzada en comparación con quienes nos han gobernado pues empieza a fastidiar empieza a generar un repudio y ese repudio es bien capitalizado por las corporaciones y por el poder hegemónico de este país que pasa que el el mensaje que puede dar Petro o lo que o lo que hace Petro para llegar a en masa a todos los colombianos se está quedando corto pero precisamente por lo que vos decís pero tampoco aquí se puede crear una estrategia de comunicación de representación de la izquierda porque inmediatamente por el adormecimiento que hemos tenido de no vivir en democracia se va a vender la idea que hay canales de poder gubernamental que están adoctrinando gente hacia la izquierda y yo siento que Petro se está cuidando de eso porque Petro es una persona que tiene un pensamiento muy claro con respecto a lo que ocurre en Colombia y entiende muy bien que tomar ciertas decisiones que pueden ser tan radicales o tan directas para atacar al poder hegemónico puede traer problemas y perjuicios para la gente del común para la gente pobre pero es lo que me estás diciendo como se conecta con el hecho de que no tenga se conecta con el hecho de que si Petro llega a crear un equipo de comunicación que desmienta las políticas de Estado o los medios de comunicación como funcionan ahora inmediatamente se va a crear la idea de que aquí estamos viviendo en dictadura porque si solamente con una cuenta de Twitter se ha dedicado a confrontar periodistas y se ha armado este revuelo que se ha armado no quiero pensar que va a suceder el día que se crea un equipo de comunicación con noticieros del gobierno como lo han hecho otros presidentes de izquierda que se han sido dictatoriales en este país como se lo han hecho y es que aquí estamos enfrentando a gente muy peligrosa y a gente con la capacidad de crear de generar un golpe de Estado entonces bajo esa mirada que puede ser mía que yo creo que la puede tener Gustavo también hay cierto temor y hay mejor o sea aquí no se está peleando desde el punto de vista político aquí directamente estamos peleando con sociópatas con paramilitares y con gente corrupta que es capaz de hacer cosas muy horribles si tú has vivido y vienes de una de una educación de izquierdas has convivido con personas de izquierdas que han defendido sus ideales sabrás muy bien que aquí en Colombia el aparato paramilitar que ha estado muy cercano a las oligarquías bogotanas son capaces en cualquier momento de empezar a generar asesinatos a generar magnicidios y a matarnos a todos sin ningún problema y eso pasa y eso es verdad y de eso no nos hemos salido tampoco imagínate que si no sabré yo de eso yo creo que tú no debías haber nacido estabas muy pequeño yo estaba aquí cuando pasó la toma de la justicia y yo sé que pasó y yo lo viví entonces yo sé que pasó y yo sé de la capacidad de mal que hay en Colombia pero yo no estaba hablando de eso y creo que ahí hay una fisura interesante que yo quiero cerrar no yo creo que el presidente él se comunica mal no necesito llevarlo a una campaña de manipulación de la prensa yo creo que él y los que lo rodean son pésimos y no hay una coordinación de comunicación no me refiero a como estrategia de estado no mínimo mínimo como mensajeros de lo que están haciendo ellos mismos acá se está haciendo un gobierno de izquierda con lo que se puede hacer un gobierno de izquierda con lo que han permitido hacer un gobierno de izquierda no se está haciendo un gobierno de izquierda la elección como se quisiera hacer un gobierno de izquierda no es que hayamos salido de la corrupción ya es que tocó negociar ciertas cosas tocó aguantarse ciertas cosas y sigue tocando nos sigue invadiendo digamos ese flagelo de corrupción que viene desde las derechas entonces no se está haciendo un gobierno como se quisiera hacer con lo que se puede hacer que es diferente y claro el equipo de comunicación de Petro y la comunicación misma del presidente no es asertiva pero ¿y qué más podemos hacer? es lo que se permite hacer ¿no? es que Petro es el gobierno no es el estado y no es el aparato de poder del país es difícil ¿y cómo te parecería si no tú ni yo? no tú ni yo ¿cómo te parecería si en las esferas donde eso tiene repercusión se reconociera que se cometió un error por ejemplo? sí se ha reconocido digamos el cambio de gabinete es reconocer que se tiene un error ¿no? que se falló esas cosas pero pero es que más allá de todo es que hay una pelea y yo creo que vos lo sabes hay una pelea marcada con quienes no quieren que el país funcione bajo la agenda política por la que el gobierno se hizo elegir pero ven aquí y de esa forma es muy difícil tener un equipo de comunicación claro que pueda dar ideas o que pueda mostrar lo que ha hecho el presidente que pueda competir contra el equipo de comunicación de los medios tradicionales que es un brazo mediático que viene funcionando muy bien hace más de 50 años o sea es que nosotros no nos estamos enfrentando a gente amateur es un brazo mediático que ya funciona muy bien hace 50 años que ha vendido una narrativa década tras década y que ha puesto presidentes y que a través de financiación de banqueros ha logrado posicionar lo que hoy pasa en Colombia y ha logrado normalizar dentro del común la idea de que la derecha es buena y la izquierda es mala en este país entonces nosotros no estamos enfrentando a gente que está inventando cosas estamos el presidente no hablo de mí el gobierno está enfrentándose a gente que viene trabajando muy bien esa idea desde hace mucho tiempo y es muy difícil no es como que llegó Petro y el país va a cambiar inmediatamente eso no se va a lograr nunca pero espérate un segundo en cuatro años pero tú estabas hablando hace un ratito de mercadeo y te repito mi idea es que entre los dos dejemos ahí cosas para que la gente piense yo no no pretendo ni que tú me des la razón ni que tú me rotes nada yo quiero que entre los dos pongamos cosas y yo voy a poner una pregunta ahí esos mismos que en este momento yo los conozco mucho mucho no porque sea amigo de ellos porque porque los detesto desde siempre mi posición contra el tipo este al que llaman Álvaro Uribe Vélez es radical e inamovible que te quede claro eso pero entonces no te parece que esos mismos que ahorita que nos están dejando gobernar que yo sé que existen como te lo acabo de decir tan vehementemente son los mismos que estaban en las elecciones y porque no lograron parar las elecciones y ahora sí están parando el gobierno ¿qué pasó en las elecciones? ¿por qué esta gente tan poderosa que ni siquiera deja gobernar pudo permitir que Petro llegara a la presidencia? porque todavía se respeta la democracia que ellos mismos han creado o sea si a Petro le roban las elecciones de esa forma o paran las elecciones digamos hay una gran parte del país que está despierta entendiendo lo que está sucediendo políticamente acá es que el país en medio de todo ha cambiado de 30 años para acá el nacimiento nacimiento no la llegada de la internet aquí al país pues generó esa independencia de comunicación a través de lo alternativo o yo podría decirse de la misma anarquía si cabe dentro dentro del concepto del internet un pensamiento anárquico un direccionamiento a la autocrítica y a la crítica y al cuestionamiento entonces anteriormente era el aparato mediático que te digo bombardeándote de noticias constantemente y no había forma de refutar esas noticias no había forma de acudir a otra a otra fuente era lo que había y era la televisión la radio y la prensa manejada por los grupos económicos que ya conoces y no había otra forma entonces la gente vivía en un letargo pero está ahí no sé Vicky Ávila diciendo que la guerrilla es mala la guerrilla es mala estaban diciéndonos que Pastrana y Ser para una oposición para una oposición que dos presidentes que representaban lo mismo y de la vez uno ultraderecha otro derecha eran las únicas opciones que había bueno ya no eso pasa porque a la prensa se le dejó ser prensa a través de la independencia a la comunicación se le dejó ser a través de la independencia entonces cuando la comunicación puede fluir que es de lo que yo te hablaba anteriormente de la naturalidad de la espontaneidad de la sinceridad pues la gente se identifica con esa comunicación y empieza a ver más allá del espectro que siempre ha estado viendo entonces eso hace que la gente ya no trague tan entero todo lo que está ocurriendo o lo que muestran los medios tradicionales en este país eso hizo que ya no pudieran robarse nuevamente las elecciones anteriormente con Gustavo Petro hubo un fenómeno que no es solamente haber ganado la presidencia en el 2018 fue el primer candidato en la historia de Colombia de izquierda que logró pasar a segunda vuelta ese logro no es porque Petro es el mesías como dicen o porque Petro no es un logro de la comunicación que se ha podido dar a través de la independencia que trajo la internación es el poder de la información de decir a la gente venga pasa esto ¿por qué tuvieron ustedes? ¿y ese se debilitó ahora estando el gobierno en vigencia? ¿se debilitó eso mismo? yo creo que sí un poco ¿y por qué? porque ha sido más feroz el ataque de los medios tradicionales o sea ¿por qué te digo que pasa esto? vos me decías que tuviste a Guillén acá en un programa especial ¿en dos? en dos si vos trabajaras en puedo ponerte en la FM vos con todo el talento que puedas tener con todo lo que puedas decir ¿vos crees que vos hubieses podido tener a Gonzalo Guillén en un programa especial hablando de lo que él quería hablar en esta misma situación política? te voy a dar la razón de manera contundente a mí en RCN me censuraron una novela que yo escribía por haber mencionado a Laureano Gómez por eso por eso yo me quedé sin trabajo porque en RCN me censuraron por eso entonces el logro está en que exista una persona como vos con todo el talento que tiene haciendo algo independiente entrevistando a una persona como yo que hace todo lo que no gusta en los medios tradicionales ahí está la victoria digamos de los procesos de comunicación que llevan a poner presidente no es solamente el logro de un presidente que está iluminado pues por no es el trabajo colectivo de mucha gente que ha logrado tener victorias pequeñas que son victorias imperfectas no podemos tener la perfección en un hombre pero mira sabes voy a hacerte un juego si a mí me dijeran venga lo vamos a dejar cinco minutos controlarlo todo inclusive lo que haga Petro y lo que haga el mundo cinco minutos haciendo todo no va a poder tampoco hay cosas que yo haría solito y es que no nos falten al respeto a la inteligencia haciéndonos creer que allá adentro de la presidencia no están pasando cosas feas y que nos digan que eso es mentiras causadas por la oposición ya te termino porque lo que hizo el hijo de Petro y un Petro diciendo yo no lo crié es muy feo yo no sé si sea legal o ilegal pero feo es feo lo de Laura Saravia y lo de Benedetti no sé qué resultado criminal o no tenga pero es feo porque no salimos y decimos esto está feo y lo vamos a limpiar y no nos hacemos los pendejos y empezamos a echarle la culpa a otros digo yo quien nos lo ha dicho desde la presidencia yo sí lo he dicho tú lo has dicho no yo te vi es más me gustó mucho porque yo sí vi tu último y me gustó mucho tu posición porque tú te pones bravo hasta con el presidente claro hay que decirlo el modelo político que existe actualmente de darle todo el poder a una cabeza es fallido lo que crea es personalidad de megalómanos no puedes darle el país a una sola a una sola cabeza yo creería que el país podría ser manejado por personas mucho más inteligentes en un consenso de no sé diez personas ¿qué pasa? que ese problema ese problema lo tiene la izquierda solamente y es un problema de yo soy el elegido yo soy el más inteligente yo soy el iluminado y lo que vos decís puede ser muy inteligente pero yo soy más inteligente de vos entonces hay una guerra de egos ahí que no permite ¿tú dices que ese problema solo dentro de la izquierda? sí, ese problema está en la izquierda porque la izquierda no tranza por plata por lo menos no la izquierda corrupta ok, ya, ya, ya entonces cuando cuando hay un digamos un equipo podemos llamarlo de corrupción de derecha todos transan por los intereses económicos claro, claro cuando hay un equipo de izquierda es una pelea de egos terrible de a ver quién hijueputa es más inteligente que el otro y quién tiene la capacidad de representar al pueblo que el otro pero es por el modelo político que crea una competencia de egos que genera megalomanía cuando esa persona logra el cometido de soy el primer presidente de la izquierda en Colombia ahí yo creo un embriague de poder que sobrepasa cualquier vaina humana y es el hecho de vos pararte al frente de miles de personas y decir soy el primero que logró esta mierda ¿entiendes? y yo no sé cómo va a controlar esto dentro de mi ser pero algo vamos a hacer algo vamos a hacer porque yo ya soy el primero ¿no? y algo vamos a lograr entonces eso genera una disociación de todo tipo desde la misma inteligencia con la que él puede asumir las cosas hasta el mismo furor de sentir ser el representante de tanta gente y a nosotros como pueblo nos obligan a buscar un caudillo o un representante ¿no? porque la política es así es que yo me siento como que no me están dando mis derechos fundamentales lo que te dije ahora hay un candidato que está garantizándome toda esta mierda me voy de cabeza con ese porque como pobre no tengo otro tipo de solución ¿cuál otra esperanza va a tener? entonces genera una retroalimentación yo podría decir un poco enferma que es lo que lleva a veces a cometer errores que cuestan caro ahora la corrupción de la que me hablas vas a hablar habla vos no yo es que tenía una pregunta y es desde su concepto desde su forma de pensar ¿qué sería dentro de tres años cuando se acaba el gobierno de Petro ¿qué significaría para usted que el gobierno tuvo éxito? que fue un gobierno exitoso ¿y qué sería que el gobierno no fue exitoso? yo creo que la gran victoria de un gobierno como el de Gustavo Petro y la gran victoria de nosotros que elegimos eso fue haber ganado o sea que ya ya está todo bien no no está todo bien es una manifestación del sentir de que existe democracia todavía así esta democracia se mueva en los hilos en los que se mueve ahora el éxito de un gobierno lo traen las cifras las reformas si las dejan hacer o no el cumplimiento de la agenda política ¿me entiendes? no sé si va a ser exitoso o no yo no te puedo garantizar eso podría ser un fracaso eso puede ocurrir ¿qué consideraría usted que es un fracaso? no quiere decir que va a ser un gobierno perfecto ni ganador ¿qué consideraría yo que fuera un gobierno exitoso? primero que se hubiesen podido cumplir la reforma ya hundieron la primera o sea en esta legislatura ya no se puede hacer lo segundo es que por lo menos Petro garantice que la gente de los sectores populares acceda a lo que él prometió que podíamos acceder yo me represento entre ellos todavía pero digamos las circunstancias de la vida me han cambiado y que esa gente que antes no tenía ciertos accesos a lo que yo llamaba derechos fundamentales los pueda tener y que esa misma gente manifieste que sí hubo un logro social en su gobierno si Petro no logra eso con la gente de la Colombia profunda y con la gente de los sectores populares de las grandes ciudades de Colombia yo considero entonces que el gobierno sí fue un fracaso yo no pregunto a Jero pero eso es difícil ¿no? es algo que no han permitido hacer pero si ya se hizo elegir con esas propuestas tiene que como sea lograrlas pero no depende solo de él yo quiero manifestarte aquí públicamente como esto sale publicado de todas maneras pero a ti te voy a manifestar yo quiero que a Petro le vaya bien claro mucho me da mucho miedo que le vaya mal y yo creo que personas como tú mucho más tú que yo pero me voy a sumar ahí un poquito porque pues cada vez logramos más suscriptores ahorita hablamos de eso que de los suscriptores hay que hablarlo pero de todas maneras nosotros construimos opinión y mis ganas de hablar contigo y esta conversación me lo está corroborando es que yo creo que sí los que manejamos opinión podríamos no arreglar ni cambiar ni que tú te vuelvas yo ni que yo me vuelva el Dalai Lama no pero de repente de repente empezar a construir una una dimensión de comunicación y de lógica de la comunicación realmente nueva porque es que creo que es que esa sí está es la misma de antes es yo te ataco tú te defiendes tú me escondes yo te escondo yo te ataco y cuando tú me dices que tú hiciste yo digo pero que tú ya habías hecho y es lo mismo entonces es que usted está haciendo así pero usted hizo y a mí qué me importa lo que tú hayas hecho y lo que yo estoy haciendo hay un presente y sobre ese presente debemos actuar entonces yo creo que que nosotros sí podemos hacer cosas sin volvernos ni siquiera parecidos pero yo creo que que si yo tuviera que decirle algo a este gobierno es venga mano cambie el modo de comunicación es que ese es el problema ¿tú crees que sí? claro sí hay pero que lastimosamente es apenas el primer gobierno en mucho tiempo en en toda la vida entonces es un gobierno que va a fallar mucho mira no te estoy diciendo que Petro tenga que hacerse reelegir no porque la gente dice no es que no tiene que haber Petro es el puente transicional a que vengan más gobiernos con tintes progresistas que puedan ir enderezando un poco digamos la realidad en Colombia pero pero este gobierno de Petro va a ser un gobierno que se va a equivocar en muchas cosas porque es que mágicamente con Petro no van a cambiar los problemas que ya ocurren en este país la corrupción y el narcotráfico han tocado todas las esferas de poder en Colombia incluso yo creo que la izquierda se ha visto mucha la izquierda no mucha mucha gente de la izquierda se ha visto muy atraída por las formas de corrupción que hay en este país o mucha gente con pensamientos de izquierda y el ejemplo es ese mira Samuel Moreno el hijo de Gustavo Petro y eso hace parte de no saber quién sos en el mundo y qué parte tenés que por lo menos vos asumir en la historia política de Colombia si vos sos el hijo de Gustavo Petro que es el presidente del país primer presidente de izquierda que pertenece a un grupo guerrillero que logró la constitución del 91 vos interiorizando no tenés que hacer nada hablando con narcotraficantes recibiendo coimas entonces es un problema también de no saber quién es uno sino que quiere uno a través de la corrupción y que uno tenga pensamientos de izquierda tampoco lo libera uno de la estupidez de la idiotez de la banalidad de la derecha parece que tampoco claro o quizás vas entonces si vos vuelvo a lo mismo si vos sos el hijo de Gustavo Petro y sabes que el man le gusta a mucha gente o no está representando un momento histórico dentro de dentro de la política colombiana vos no puedes dejarte vilumbrar por una casa en un barrio de ricos al lado de lo chaco eso es no saber muy bien o no entender muy bien quién sos y qué estás representando también vos entonces como te digo en Colombia la corrupción y el narcotráfico han tocado tantas esferas que logran hacer que la gente jamás sepa quién quién es ni cuál es su identidad ni cuál es su lucha no es que no no es que no quieras seguir hablando de política contigo pero es que como tú hablas tanto de política y hablaste otras cosas me provocaste otras cosas dijiste más temprano es que estoy ocupado por esto y dijiste y el libro supongo que es que estás escribiendo un libro me cuentas de eso ¿me cuentas de eso? ¿puedes? sí claro digamos yo me encontré la literatura en medio de toda la vagancia que decidí asumir siendo una persona de barrios pobres han romantizado mucho de que la idea de que el pobre es muy trabajador y se le mía lo que sea no yo no yo no quería trabajar y yo no quería ser un pobre manteniendo la pobreza trabajar no me iba a sacar tampoco de pobre entonces yo elegí una dinámica de vagancia que me llevaron a ser una persona muy curiosa con la radio con la televisión con la literatura entonces en medio de esa curiosidad me encontré gente a la que empecé a admirar mucho pues ahí está Adriana Sávez se lo he dicho yo he sido muy admirador de Martín de Francisco me encontré con Charlie García y también pues me encontré con escritores Fernando Vallejo Gabriel García Márquez pues por nombrarte escritores colombianos y empecé a leer por cuenta propia y me empezó a gustar mucho el rock mucho leer y poco el colegio entonces yo dije yo estuve en un colegio privado de mi barrio en donde me toca hacer educación física con los marihuaneros al lado y el pensión académico es muy pésimo yo aquí no voy a salir a ningún lado entonces yo empecé a sacrificar un poco las horas de estudio por quedarme escuchando mucha música viendo mucha televisión y leyendo lo que podía leer y a través de eso dije bueno a mí me gusta escribir y me gusta decir cosas y entonces yo voy a trabajar en radio en algún momento voy a escribir un libro pero digamos cumplir esos sueños se demoró mucho porque yo tengo 35 ¿cuál es el afán? digamos que en la pobreza el tiempo corre diferente ¿no? estás buscándote el plato de comida y al mismo tiempo o sea es muy me dejas preguntarte ¿qué tan pobre eras de niño? muy descríbeme la circunstancia no tener regalos en navidad un par de zapatos para todo el día para todo el año con el desayuno ir a estudiar y no ir al descanso a comer pensar que tu pobreza no era tanta como la del vecino o sea dentro de la pobreza hay jerarquías también se supone que no te sentiste tan mal como el vecino ponerte la ropa que dejaban tus primos más grandes madre cabeza de hogar bueno violencia intrafamiliar todas esas vainas que se acomodan dentro de los círculos de pobreza que uno normaliza ¿no? y no creen que son que son parte de la cotidianidad de la vida de uno ¿y tú un día tú un día tienes claro que dijiste yo no quiero esto pero tampoco voy a ser ni narco ni delincuente ni nada ni contrabandista sino voy a hacer una cosa que me voy a inventar que es la que te estás inventando y saliste ¿cómo fue ese momento? una vez cuando descubrí otra vez pues que existía YouTube me puse a ver de nuevo digamos el siguiente programa la tele y dije no yo yo voy a hacer esta mierda cuando grande yo voy a hacer así como a los 17 yo dije ya no yo quiero hacer así y empecé a trabajarle a eso claro a mí a mí me la calle me atraía muchísimo yo no no te puedo decir que no a mí me sabe yo podría estar en una esquina con mis amigos hasta las 3 de la mañana sin ningún problema entrarme a ver televisión acostarme a las 7 de la mañana y levantarme a las 12 del mediodía sin ningún problema pero había días en los que sacrificaba eso porque ¿cuándo dices sin ningún problema ni siquiera sin remordimiento de nada o una mamá ni diciendo usted qué es lo que hace no yo le decía yo voy a trabajar en radio no sé cómo lo voy a lograr pero lo voy a lograr mientras tanto duermo sí entonces de alguna forma me nutrí de forma autodidacta y y empecé a descubrir cosas que me apartaban cada vez más de los pensamientos del barrio propios del barrio que son yo quiero una moto quiero andar con la pelada más bonita del barrio quiero tomarme unos guaros por la noche me quiero fumar el bareto yo me fui apartando un poco de eso siendo consciente que 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 esa vaina está tan presente que muy pocos escapan de esa realidad ¿no? entonces o era esa realidad lo que te estoy diciendo o ir a buscar trabajo un trabajo que puede hacer cualquiera y y yo terminé en un trabajo que puede hacer cualquiera que era un call center y pero después dije yo no quiero esa mierda o me la juego por lo que yo quiero ser o o paro de de vivir que uno estaba muy correlacionado con la muerte desde que nace pobre desde que niño en la pobreza la muerte está constantemente ahí mataron a este mataron al otro uno con la muerte tiene una relación muy cercana por lo menos yo pues yo empecé a decir uno nace como 80% muerto el otro 20% me lo va a jugar a lo que yo quiero ser empecé a empecé a a gestar ese camino de irme metiendo por la por donde podía para poder hacer lo que yo hago que que a que le atribuyes que el recurso que que utilizaste fue voy a leer me voy a nutrir me voy a preparar y no eh los recursos de los miles que hay como voy a hacerme amigo del de la banda allí que está retomando los bancos o el de que está metiendo paquetes a Miami que a que le atribuyes que el recurso lo hayas buscado adentro de ti y en la educación a que se lo atribuyes yo yo sentí que tenía el talento de comunicar desde muy pequeño yo me sentaba a hablar y todos mis tíos me veían mis amigos siempre cuando yo me entiendes yo sentí que tenía un poder ahí de oratoria no trabajaba pues tampoco y dije me la creí así no lo fuese a lograr y y el hecho de escuchar digamos yo empecé a escuchar muy pelado rock eso me llevó a a querer a querer buscar autores o artistas en el caso cuando escuchas Fito Páez menciona mucho a Roberto Ar entonces uno empieza cuando yo escuchaba a un rapero que se llamaba Nash y mencionaba a otros escritores entonces uno empieza como a ser curioso cuando entiendes que no hay nada que perder pues vas para adelante y es la misma filosofía de vida que tengo ahora cuando no hay nada más que perder pues solamente puedes ir para adelante o cuando no hay más para donde bajar pues te toca coger para arriba y todo lo que venga para arriba pues es ganancia Levi cuál es tu recuerdo cómo lo tienes tú grabado en tu cabeza el momento en que sientes que nació tu canal tu ser comunicador el personaje en qué momento sientes que aquí fue lo tienes en la memoria de alguna manera no uno claro yo a veces trasnochaba mucho había un programa llamado City TV Radio City era y una vez llevaba una Martín el presentador era el hermano de Carlos Vives Guillermo y una vez de la nada Martín ya se había borrado de mi vida yo lo veía en el siguiente programa pero pues era muñeco la tele no me tocó tanto a mí muy poquito después un muñeco y una vez lo vi ahí y yo dije no pues yo quiero va a meterme le quitó el puesto le quitó eso y yo dije no pues va yo quiero hacerlo así y empecé a buscar en YouTube otra vez todo y desde ahí dije voy a hacer esto había un locutor de radio en Cali que se llamaba Kini y también él y trabajé con Kini y después pues pude hacer cosas con Martín también un poco desde la distancia pero se hicieron y pues es que te conseguiste la cámara y ya tenías el celular le dijiste a una amiga no yo tú no en ese tiempo el sueño era hacer radio las redes no estaban tan fuertes era yo como sea va a entrar a un y fui a estudiar radio y me llevé una decepción la hijueputa entonces dije no los profesores son una mierda este mundo es una mierda entonces busqué siempre la independencia ¿era radio juvenil musical o era sí como pues la única forma de hacer lo que uno quería hacer era a través de lo que había ¿no? radio, televisión y prensa la internet tenía la fuerza que tiene ahora entonces yo lo intenté por la radio pero cuando estudié radio me di cuenta que yo no cabía ahí Levi te quiero poner un tema luego Ger después de este tema porque no se nos olvida hacerlo de la tarea y luego voy con la última cosa que quiero que Levi haga en esta mesa para nosotros pero esta es esta tu vehemencia tu fuerza que aparentaría ser rabia eventualmente ¿es del personaje o es de la vida real? también tú en la vida real eres así de demente y de rabioso cuando conversas con un amigo etcétera etcétera o esto es del personaje que inventaste para Notiparaco digamos lo de Notiparaco no lo siento tanto un personaje porque es algo es un sentir natural digamos es una parte de mí lo que te decía uno es una multiplicidad de seres ¿no? Notiparaco yo soy dos veces veinte minutos por semana imagínate yo todo el tiempo hablándole a todo el mundo yo así no pues me desgasto me quedo además me quedo sordo y ronco que ya me está pasando pero entonces digamos es un sentir con el que logro extrapolar todo lo que me genera esta diversión un poco poder manifestarme así durante esos veinte minutos pero se han desarrollado otras formas pero en tu vida cotidiana cuando te encuentras con alguien te debe pasar muchas veces un antagonista o un opositor digamos que no un uno violento sino alguien que te genera esa conversación ¿te calientas igual o ahí ya manejas otros equilibrios? no ha pasado que la gente ya no me quiere hablar a mí de política entonces yo lo celebro mucho porque porque pues hay un cansancio ¿me entiendes? estar hablando todo el tiempo pero yo pues me la pago más bien es como encerrado ¿no? tratando de ver películas o leyendo que estar tanto en redes sociales me ha generado me ha generado un problema ahí de concentración yo ya no me concentro tanto con la vida normal no puedo leer no puedo ver películas constantemente como antes lo hacía entonces yo trato de apagarme pero no puedo porque yo tengo un tema de un trastorno de ansiedad severo entonces todo el tiempo estoy con pensamientos rondando a toda hora entonces hay momentos en los que estoy muy triste supremamente depresivo hay otros en los que estoy muy efusivo y quiero hacer de todo hay otros en los que estoy completamente asustado hay otros donde tengo paranoia tremenda entonces ella sabe más sobre eso que yo ella es la que lo maneja ella es Michelle está volando esas cosas Michelle carga una maletica con pastillas silenciosamente lo acompaña perdón yo cambio mucho en el día de estado de ánimo y se pone a leer los comentarios porque supongo que tiene mucho hate en sus comentarios no lee sus comentarios no 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 es muy berraco porque yo ya no manejo ni mi canal de youtube ni mi fanpage en facebook muy poco el instagram twitter que es donde yo genero todo el el twitter si lo maneja usted si pero no leo nada usted escribe cosas en twitter lo escribo y me salgo y vuelvo y ya está el mierdero armado y así pero no leo nada ya no hubo un momento que si claro al principio uno entra está uno ahí adicto a la notificación y yo leía y este no este hijo de puta o este yo este pero ya no ya no no se puede porque y te derracabas de verdad o sea si claro si claro es un sentir genuino por ejemplo cuando la pelea era con María Fernanda Cabal o con Paloma o con mismo Álvaro Uribe Vélez que me terminó bloqueando iba ahora tengo unos ahí cartelados a los que les caigo todos los días por lo que ha habido Álvaro Uribe Vélez debe tener más bloqueados que los que lo siguen debe ser más bloqueados debía inaugurar el renglón de bloqueados bloqueados mira yo yo también me ensaño y la gente lo hizo con orgullo yo me ensañé con Daniel Samper Ospina el papá no papá me pareció un tipo bastante bueno en lo que hace un gran escritor el hijo de un estúpido entonces me ensañé con él y con Diego Santos Diego Santos el hijo de Rafael Santos Calderón porque me pareció muy curioso que Diego Santos con este gobierno empezó una preocupación extrema por todo lo que ocurría con la gente pobre de este país entonces yo dije pero Diego Santos hace un año estaba preocupado porque no había sal en el McDonald's de la 93 que hace pensando en el hambre de los niños de la Guajira entonces empezó a crear él mismo una narrativa de héroe Salvador porque su apellido es Santos y desde ahí yo dije pero como esta gente cree que tiene el derecho de representar a personas que no conoce que tampoco tienen identidad en el sentir y empecé a atacarlos constantemente y me di cuenta que digamos que en esos círculos de riqueza también hay gente muy estúpida sí entonces los educan para creer que pueden gobernar y entonces se cree en la película y terminamos manteniendo una cantidad de ridículos estúpidos que no han hecho nunca nada por el país entonces fui a averiguar sobre este personaje que Diego no sabía quién era y me di cuenta que era un Adbenedis hijo de una señora del servicio que tuvo una relación por fuera del matrimonio de Rafael le dieron el apellido y el tipo se identificó completamente con la gente poderosa dejando a un lado la realidad y el origen de donde viene su mamá ¿Quién es el chisme hermano? ¿Quién es él? Pues Rafael Santos sabemos quién es esto ¿sí es Rafael? Sí Rafael Santos me parece muy curioso que él sienta que hace parte o que tenga que hacer parte de una esfera de poder solamente por el privilegio que le vinda su apellido y niegue su origen y es un fenómeno que pasa mucho en Colombia es como que a la gente que le va bien puede salir del círculo de la pobreza inmediatamente se olvida de quién es de dónde viene qué representa con qué lo criaron y trata de hacer todo lo posible por pertenecer a ese mundo privilegiado que es un problema que también pasa mucho con los intelectuales de este país los intelectuales están para revolucionar al pueblo y aquí en Colombia pasa mucho que la mayoría está buscando cómo llegar a las esferas de poder y buscar aceptación y esa es mi pelea un poco también con los Danieles y con gente que es muy inteligente pero que siempre está buscando la forma de caber ahí bien háblame ¿por qué tuvo oposición a Daniel Semperospina? porque es un estúpido discúlpame lo digo aquí pero es un tipo que no tiene ningún tipo de talento y por su apellido ha abarcado puestos y ha hecho de todo y ha opinado y ha mantenido una narrativa de estado aquí que en realidad no quiere que cambie nada de lo que ha ocurrido políticamente en Colombia es como un gatopardismo ahí ridículo de ay yo hago una oposición pero suavecita cuando el país va a cambiar de verdad entonces no mejor no porque no si cambia puedo perder yo privilegios y si cambia el país de verdad no 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 y es un odio muy de clases que maneja él que es muy agresivo que es mantenerse en su esfera de poder ahí con otros intelectuales con gente que de pronto estudió con él en sus colegios de burgueses con gente periodista que está ahí haciendo periodismo sobre todo por los apellidos que tienen y mantienen ahí un discurso en donde hacen chistecitos flojos hacen una crítica ahí que no genera ningún tipo de controversia pero cuando vienen los verdaderos cambios entonces si se van para el otro lado y aquí no ha pasado nada y se dirigen a cierto tipo de gente a la que no le importa mucho tampoco que el país cambie entonces yo si tengo un problema con él porque si yo cojo un tipo como Daniel Sanpero Espina y lo pongo sin su apellido sin su plata y sin ninguno de los privilegios que tiene a salir adelante de un barrio popular desde los que me cría yo tengo que decirte que Daniel Sanper no va a hacer absolutamente nada con su vida y no va a defender los privilegios que defiende ahora lo mismo que hace el señor Diego Santos que defiende privilegios que le tocaron simplemente por los apellidos que tiene no porque se hayan ganado las cosas a pulso te hago una pregunta ahí cuando cuando Caracol hizo un foro o un panel o alguna cosa con este oligofrénico incapaz de Iván Duque Iván Duque es la muestra de que para ser poderoso y ser rico no se necesita ser ni estudiado ni inteligente que es claro lagarto o arrodillado cuando Iván Duque dio una rueda de prensa en Caracol al aire Iván Duque no le quiso contestar la pregunta a Daniel Sanper Ospina no sé si te acuerdas de ese episodio si te acuerdas la pregunta que le hizo no recuerdo era un panel al aire en directo Caracol lo hizo y era con con este señor tratando de entender cómo funcionaba su cerebro entonces había muchos periodistas allí entre ellos Daniel Sanper Ospina y cuando Daniel Sanper Ospina hizo la pregunta el tipo este duque dijo que a ese señor no le contestaba nada entonces cuando el tipo no le contesta a Daniel Sanper Ospina yo sí creo que esa acción de Daniel Sanper Ospina que no es de él pero es de su presencia puso en evidencia el mínimo tamaño de estadista y de hombre de hombre grande e histórico que debería ser cualquier presidente de un país de 50 millones entonces te digo esto porque sin entrar a polemizar sobre si tienes o no razón con el asunto yo creo que hay hechos que sí demuestran que un tipo como Daniel Sanper Ospina de quien no soy ni amigo ni pompinche ni nada le tengo aprecio ha estado en este podcast pero el hecho de que Álvaro Uribe Vélez se haya dedicado a calumniarlo de la manera tan infame como decir que él era un corruptor de menores y lo que quiera que dijo que Iván Duque no le conteste en un foro al aire y pase por revelar el poco tamaño de su ser a mí me diría que el tipo sí hizo cosas claro sí no yo no estoy diciendo que no haya hecho cosas sí ha hecho pero pero las cosas que ha hecho las ha podido hacer desde su posición de privilegio no es porque tenga un talento digamos particular es lo que te decía ahora si tú coges a Daniel San Pedro Ospina y lo pones a competir con miles de jóvenes de los barrios populares de Cali quizás Daniel San Pedro Ospina no sería Daniel San Pedro Ospina dentro del periodismo colombiano ahora toda la labor de periodista es esa ¿no? desnudar a los poderosos si vos ejercés periodismo para ser parte de las grandes corporaciones y seguir la agenda política de los poderosos pues entonces es lo que no está haciendo no está haciendo periodismo sino activismo claro entonces Daniel San Pedro Ospina puede puede tener una crítica con poderosos pero representa otra esfera de poder sí bueno que cuando que cuando se ve tocada por los verdaderos cambios entonces empieza una táctica de defensa alimentando una narrativa que no es tan cierta de la realidad del país eso es lo que pasa con personas como Daniel San Pedro o como Daniel Coronel o como el mismo Félix de Bedut que entre todos se vienen halagando hacen un programa para entre todos felicitarse decir quién puede ser o no presidente y no reciben ningún tipo de crítica más de nadie más y solamente la verdad y la visión de ellos de país es la que tiene que es la única que tiene que ser digamos autorizada en Colombia ¿pero no está bien que haya gente que piense diferente a uno? claro claro está bien claro sí y está bien que yo pueda criticarlos y está bien que yo pueda decirles también cosas lo que no está bien es utilizar el privilegio para seguir alimentando esa narrativa que no le cambie la realidad absolutamente a nadie del lado mío desbarata mesa porfa para entenderla cuando tú hablas de utilizar o no el privilegio lo que te estoy pidiendo es una disección no una justificación ni un soporte una disección cuando tú hablas de justificar del privilegio y es estas personas tú dices que funcionan desde el privilegio ¿cómo harían para no? o sea si yo nací si yo nací viviendo en la casa que vivo y teniendo el carro que tengo ¿yo tendría que deshacerme de todo eso para ser válido? no tendrías pero pero hay una pero hay una realidad de vida que no se puede negar y es que este es un país injusto vos puedes vivir muy tranquilo dentro de la injusticia si te sentís bien pero también tienes que aguantar los embates de tomar esa postura si existe Daniel San Pedro Espina que quiere vivir tranquilo dentro de su privilegio haciendo que el periodismo que quiere hacer pues tiene que aguantarse que exista un leve rincón diciéndole todos los días lo estúpido que puede llegar a ser ¿y eso ha pasado? sí, ya me bloqueó ¿ustedes se han confrontado? pues ninguno o sea todo el mundo piensa que conmigo no se puede confrontar o conmigo no se puede tener un debate porque yo digo groserías y de eso se han valido quizás ellos estén en un nivel intelectual por encima del mío y sientan que no tienen que debatir conmigo mientras pude hacerlo lo hice y también siento que sus argumentos son muy escuetos y muy pobres y poco sólidos en algún momento la vida nos va a ubicar en un punto en el que podamos debatir lo he invitado muchas veces a debatir a mi canal y no ha querido ¿por qué? por la misma visión que tiene de mundo y de vida en la que se ubican muy arriba y los demás están muy abajo entonces no voltean a mirar por allá porque los que estamos abajo no somos nadie y eso se tratan los Danieles ¿no? un poco y eso se ha tratado el círculo de élite intelectual en Colombia ¿no? yo soy la verga yo escribo una chimba si vos no me puedes entender pues es problema tuyo pero claro el que no te puede entender es porque posiblemente tenga miles de inconvenientes para poderte entender como no poder ir a una universidad o tener que elegir entre el plato de comida y el libro que se va a comprar es una cosa que no entienden ellos ¿tú qué? ya me imagino te antepongo pues por si acaso no yo a veces lo digo yo tengo una admiración preferencial por el periodismo que ha hecho Daniel Coronel ¿a ti no te parece valioso? sí, es un gran periodista pero acomodado a las esferas de poder o sea es un gran periodista yo no lo voy a negar pero con miedo a la independencia muy interesante no te puedo decir ¿por qué los grandes periodistas de este país siguen trabajando para los medios que pertenecen a los poderosos o a los medios corporativos que al final son los que terminan determinando agendas políticas en Colombia si vos sos tan buen periodista y tu convicción es el periodismo pues créate un canal y haz el periodismo que vos querés hacer pero ¿por qué tenés que hacer el periodismo a poderoso? ¿no te parece que tiene mucho significado? sí, claro porque es que la esfera de poder digamos tiene variantes a los señores Hilinski de pronto ya les incomodaba un poco el periodismo que estaba haciendo Daniel y necesitaban uno más miserable no estoy diciendo que el de Daniel sea miserable que a quien pusieron a la peor porque dentro de todo Daniel tiene una ética periodística no lo va a hacer de una forma tan rastrera pero lo que yo te quiero decir si Daniel de Daniel Coronel ama el periodismo como lo dice Amar y tiene una convicción por el periodismo como dice tenerla y se mueve dentro del mundo simplemente porque le gusta ser periodista porque no crea su canal y hace él solo su trabajo periodístico porque tiene que esperar a que lo financie un grupo poderoso para poder presentar las noticias yo tengo una pregunta usted cree que los periodistas en sus no sé noticieros de televisión programas de youtube periódicos y todo eso deberían informarle a la gente quienes son las personas que los que los que les dan la plata claro pero es que pero es que ese ha sido el problema del conflicto en Colombia que el periodismo el periodismo siempre ha tenido una agenda política que es la agenda política del dueño del medio pero lo acabaste de decir vos y es lo que ocurre acá ningún periodista es totalmente independiente siempre y cuando sea financiado por un por un corporativo o por un banquero o por una familia poderosa de este país cuál es la agenda política que tienen entonces ¿cómo hace una persona como usted independiente para sobrevivir si no tiene esos apoyos? monetizando ¿cómo se hace eso? con youtube con las redes sociales o sea el día que la gente no quiera volver a verme más y no les guste que nos enseñe y no les guste lo que yo hago que nosotros no sabemos cómo hacer eso aquí seguimos apenas con patrocinador tienen que verse la obra en la obra digo como hago plata en youtube ¿cómo así obra? ¿obra de teatro? ¿ya está al aire? ¿esto cómo funciona? ¿cómo se hace? es una obra de teatro que está haciendo sus primeras funciones aquí en Colombia ¿tú? sí yo ¿y tú actúas allí? no sé si actúes hago de mí mismo o sea ¿y eso cuándo se puede ver hombre? me presento el 14 de julio en el teatro Astor Plaza aquí en Bogotá del 2023 no sabemos cuándo del 2023 y el 28 de julio del 2023 ¡qué buen día! en el teatro Jorge Isaacs en Cali ok ¡qué buen día! es el mejor día muy bien bueno entonces bueno volviendo al tema si si uno quiere ser independiente en el mundo actual pues tiene que tener la capacidad de poder monetizar sus redes sociales dentro del mundo del periodismo y así no le debes tu opinión a nadie más que a vos mismo esos esos patrocinadores yo no soy periodista bueno esos patrocinadores que usted tiene no le pueden decir de qué quiere hablar ¿no? entonces ¿qué reciben ellos a cambio? ¿qué reciben ellos a cambio? aparecen los créditos eso es todo lo que como colaboradores pero pero el día que un patrocinador me diga no es que tienes que decir eso porque te pago pues entonces yo le debo claro quito su suscripción digamos la gente es la que elige qué quiere ver y a mí me parece que yo no soy periodista pero un periodista sí debería aproximarse más a eso ¿no? a ser sincero es el ideal Ger hablando de patrons nosotros no tenemos patrons nos tenemos aliado y lo que voy a mencionar aquí para que su merced además me haga el favor de decir las otras cosas pero quiero contar que este programa es con un aliado que es Kenke Kenke un colectivo musical y Kenke Soul es un personaje que nos va a acompañar de aquí en adelante en todos los programas y quiero agradecer en todos los programas en los que sí en todos los programas en los que empecemos a grabar nuevos y Kenke Kenke Soul estrenó hace ocho días pero nos importa que lo vean y quedará en la caja de comentarios el link para el video musical de la última producción de Kenke Soul que se llama La Fiesta del Pueblo y yo estoy orgulloso de eso ¿por qué será? ¿por qué será? bueno porque su hijo lo dirigió y mi hija fue la asistente de dirección para que lo vean y ayudemos a nuestro aliado bueno entonces aprovecho el momento para decirles que se suscriban que le den like que lo comenten que lo compartan que nos hagan crecer que nos ayuden a que esta comunidad sea muy grande porque cero no ser ahí el podcast es la voz de los que son y nos vemos la próxima vez y a que sigamos en este espacio que a mí me encanta yo tenía muchas ganas de este podcast porque no sabía que iba a pasar y gracias a eso hemos conocido este personaje en muchas dimensiones como usted dijo antes nosotros pensábamos que íbamos a hablar muchas cosas de política y mira que no que bien Levi ambas teníamos cosas para mostrarle y decidimos no hacerlos queríamos mostrarte cosas y dijimos no, no es que vamos a hablar con el man no con el personaje de Notiparaco Levi ya nos vamos a despedir yo te igual tú tienes tu contrarrespuesta no te voy a hacer una pregunta quiero decirte que te agradezco mucho este tiempo tuyo y tu disposición porque aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas lo pudimos conversar y hoy en este momento estamos mucho más cerca de cuando llegaste y eso te lo agradezco y te lo reconozco porque esa era mi meta mi meta era poder hablar contigo sin que esto se fuera a un callejón cerrado de opiniones cerradas sino sencillamente en últimas pues así piensas tú así pienso yo y no tenemos que matarnos por eso por esa razón te lo agradezco si quisieras decir algo más dale tú porque yo sé que eres un hombre en el micrófono y te quiero pedir que una vez que termines de decir lo que vas a decir si lo vas a decir me hagas un regalo si me lo merezco y si no me lo merezco no me lo hagas y nada pasa te quites las gafas y nos despidamos contigo sin nada claro si me lo merecía lo voy a hacer desde el principio pero no me la no pero yo me lo quería ganar si no nada que yo lo que puedo decir es que celebro mucho los espacios que se hacen dentro de la independencia porque al final la gente merece recibir esa sinceridad del comunicador yo me atrevo a decir que lo logramos hay muchas cosas en las que estoy en profundo desacuerdo con Levi Rincón y yo me di cuenta él tiene un profundo desacuerdo con muchas cosas de las que yo pienso pero lo logramos lo logramos él y yo y en la mesa lo logramos pudimos hablar en posiciones opuestas de política sin calentarnos sin ofendernos sin sacar lo peor de nosotros mismos gracias Levi creo que sí hay mucho que pensarle a lo que le está pasando al gobierno y a la izquierda colombiana y a la derecha también hay que pensarle demasiado chao chao nos vemos antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizador audiovisual Wilbaro Valle edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Juan Pablo Quiñones social media Daniel Cetina community manager Mayra Montaño postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Civic arte visual promos digitales Manuela Puentes música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir las páginas y y y Gracias.